Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 He añadido una pequeña detalle. Una tecnológica que se llama Kiwi. Y Kiwi. Y que, bueno, lo que el Richard es no solamente se puede usar para crear paquetes, sino también para crear imágenes ISO. Y su uso es, por ejemplo, por ejemplo, es cortarlo con Kiwi y crear una imagen ISO de forma local o en cualquier tipo de instantes. Gracias, si lo que son, por ejemplo, es lo que se llama ASAP de esta manera de instantes, o en la formación de la passage. ¿Y qué es lo que yo les dedico? ¿Qué es lo que se llama Lakshmi? ¿Qué es lo que se llama Kiwi? ¿Qué es lo que se llama Kiwi? De hecho, no sé si aquí es un muro. Por aquí debería salir cerca de 20 veces que está aquí. Gracias. 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 Gracias.